El Lago de la Paz Hola Chris ¿Quieres pasar el rato junto al lago? Ah, y otra... Fuente oscura... No, tonto! Solo para pasar el rato Oh... Espera un segundo... Ok... Tengo uno ahora... ¡Chris! ¡Pero qué carajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Espérenme! ¡Córrete! WTF ¿Qué le pasó al Chris? ¡Suscríbete al canal!